Este Samsung Galaxy S24 Ultra me ha hecho un fan de Android, y no solamente de Android, sino creo que de Samsung más específico. Es un teléfono que me ha encantado muchísimo, al grado de que ahora estoy planteando inclusive en comprarme una tablet de Samsung cuando las iPads nuevas están a la vuelta de la esquina. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El día de hoy te quiero contar 5 razones por las cuales deberías comprar el Samsung Galaxy S24 Ultra. Y esto sin importar si eres fanboy de Android o un fanboy de Apple, como solía ser yo. Y el primer punto que quiero destacar es obviamente la pantalla. Y es que sí, vengo de una pantalla muy buena con los iPhone, concretamente el iPhone 14 Pro. Pero la pantalla de este S24 Ultra me parece fantástica. Hay mucha controversia de que a lo mejor no tiene colores tan vibrantes como otras generaciones. Pero al menos a mí me parece una pantalla con colores muy fieles, muy buenos, que me permiten poder editar video, editar fotografías con la confianza plena de que van a ser una muy buena edición. Tiene además muy buenos ángulos de visión, además de este tratado antirreflejos que pasa desapercibido al momento de decirlo en las reviews, pero que es algo que notas cada día al estar utilizando el dispositivo. Todo esto suma a que sea un teléfono fantástico con el cual puedes disfrutar mucho esta pantalla. Pero es que no solamente se queda en que tenga colores muy buenos, sino que también al ser una pantalla tan grande se le saca mucho provecho. A diferencia de los iPhone, aquí puedo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo y es una pantalla que está relativamente cerca del tamaño del iPad mini, por lo cual puedes hacer multitarea y sorprendentemente es bastante cómodo hacerlo. Obviamente es más cómodo en un iPad, pero a final de cuentas con este teléfono no tendrías que estar cargando un iPad siempre contigo. Y la verdad es que Samsung, como ya lo digo, aprovecha mucho esto. Entiéndase, tienes una pantalla muy grande que no solamente te permite ver contenido de una forma cómoda, sino que al menos como yo lo he dicho, a mí me ha servido para poder reemplazar mi iPad y mi iPhone, básicamente siendo mi único dispositivo. Pues aquí edito mi contenido, aquí lo grabo, porque la versatilidad de la pantalla me brinda para esto, siendo justo el segundo motivo las cámaras del dispositivo y es que son unas cámaras casi perfectas. Como ya te lo he dicho, yo la verdad trato de exprimirlas al máximo y ¿qué te puedo decir? Son unas cámaras que a mí me gustan bastante. La interpretación de colores de Samsung me parece bastante buena desde que la probé en el S21 Ultra. Y bueno, con este S24 Ultra no ha hecho más que confirmarme lo bien que resultan estas cámaras. Por ahí me pueden decir que el Vivo, que el OnePlus, que el Xiaomi, que el Huawei tienen mejores cámaras, no es cierto. Porque dentro de las especificaciones sí puede que tengan más números, más megapíxeles, una mayor resolución, etc. Pero la verdad es que en el uso del día a día, en lo bien que interpretan las fotografías estos lentes, además de los videos, creo que no hay punto de comparación. A final de cuentas, no todos son especificaciones, sino realmente la experiencia de usuario que te brindan. Y bueno, el tercer motivo por el cual creo que deberías comprar el S24 Ultra es por el S Pen. Y es que esto fue una de las razones por las cuales dije, ¿sabes qué? Creo que sí debo de irme por el modelo Ultra. Quiero ver qué tanto provecho le puedo sacar a tener este tipo de herramientas. Y en efecto, como ya te lo dije, a mí me ha permitido inclusive poder dejar mi iPad. El S Pen también me permite que en muchas ocasiones pueda prescindir de mi libertad de bolsillo. Además me ayuda a que si quiero hacer una nota puntual, pues como tal no tengo que desbloquear el teléfono. Simplemente saco el lápiz, empiezo a escribir y ya se guarda la nota automáticamente. Tengo unos cuantos usos para este S Pen, como por ejemplo, cuando alguna vez pongo alguna actividad y requiero tener un marcador o cosas de ese estilo. Simplemente saco mi teléfono, anoto el nombre de los equipos y voy haciendo el conteo de puntos. Yo sé que te puede sonar algo tonto, pero es un uso real que yo le doy. Y es por lo cual realmente me ha parecido una herramienta bastante cómoda. Digo, a final de cuentas es algo que no podría hacer con ningún otro teléfono. Ahora bien, dentro de mi espacio creativo, pues me ayuda mucho al momento de editar fotografías. Siendo obviamente que me ayuda para tener más precisión respecto a mi dedo. También me ayuda al momento de estar editando videos por el mismo motivo. Entonces ha sido una herramienta que me ha gustado muchísimo. El cuarto motivo, yo pensaba que iba a ser algo tipo gimmick que realmente no iba a ser tan útil y es la inteligencia artificial. Y de igual forma, yo te digo, no la exprimo al máximo como a lo mejor uno pensaría. Pero las cosas que yo utilizo me ayudan muchísimo. Personalmente yo le doy dos usos concretos. El primero es transcribir todas mis ideas de voz a texto. Por ello, la grabadora de voz está en mi pantalla de inicio. Siempre tengo notas o ideas que se me vienen a la mente. Entonces, simplemente empiezo a grabar, a sacar la idea de mi mente. Y después, con la inteligencia artificial, puedo transcribir esta nota. E incluso le puedo sacar un resumen con puntos clave. Y obviamente, añadirlas a mis notas de Samsung. Para de esta forma poder sacar alguna especie de video o alguna cosa de este estilo. Por ejemplo, hace poco tuve las observaciones de mis sinodales de mi tesis. Y puse el teléfono a grabar el audio. Fueron 30 minutos de observaciones de diferentes puntos de vista. Y ya simplemente, con la inteligencia artificial de Samsung, transcribí toda la nota de voz los 30 minutos. Y además, pude sacarle un resumen con los puntos clave. De esta forma, pues es más fácil el revisar estos puntos clave a tener que estar escuchando toda la nota media hora más. Y el segundo uso que yo le doy es al momento de estar escribiendo. La verdad, como lo digo, en muchas ocasiones suelo sobrepensar las cosas o no encuentro las palabras en mi mente. Entonces, aquí es donde me viene muy bien el poder transcribir el texto. Yo simplemente escribo mi idea tal como se me viene a la mente rápido. Y después, utilizando la inteligencia artificial, puedo darle este formato más profesional, informal o social al texto. Obviamente, siempre tienes que hacer una pequeña revisión de este texto. No te dejes influenciar a que es 100% correcto o que va a transmitir la idea que quieres. Es lo que yo hago. Simplemente lo hago para darle este formato un poco más formal. Pero de todas formas, reviso yo el texto que me guste. Ahora, un aspecto que yo no he utilizado tanto como yo pensé que lo iba a utilizar es obviamente el editor de fotografías con inteligencia artificial. Pero digo, hay una infinidad de herramientas de inteligencia artificial en este teléfono que a lo mejor las que yo más utilizo para ti suenan tontas. Pero a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero editar las fotografías o quiero hacer llamadas en otro idioma en tiempo real. O sea, hay muchas cosas que le puedes sacar provecho gracias a la inteligencia artificial. Al grado de que es un teléfono que se va a ajustar básicamente a lo que tú le pidas sin problema alguno. Y finalmente, el quinto motivo. No tengo idea de cómo decir esto sin que suene a lo mejor muy exagerado. Pero es porque es el teléfono perfecto de 2024. Y con esto me refiero a que es un teléfono ideal para cualquier tipo de usuario. Lo vas a poder exprimir al máximo. Si lo quieres para gaming, tienes una de las mejores pantallas actualmente de 120 Hz. Con buenos colores, buen tamaño. Uno de los procesadores más potentes con una batería muy grande que te van a brindar una experiencia de juego increíble. Si lo quieres para reemplazar tu iPhone y tu iPad, lo puedes hacer también sin problemas gracias a Lespen, como ya te mencioné. Si lo quieres para crear contenido, pues, ¿qué crees? Vas a poder hacerlo sin problema alguno. No solamente grabarlo, sino editarlo también aquí mismo. Y lo mejor es que todas estas cosas las puedes hacer en un solo día porque el teléfono dura muchísimo tiempo. Yo lo utilizo todo el día. Trato de sacarle el mayor partido posible. Como fan de Apple, a final de cuentas, siento que hay cosas de Android que aún me falta experimentar o tratar de exprimir al máximo. Pero la verdad es que el teléfono ha cumplido y superado mis expectativas con él. Al grado de que, como te digo, ahora inclusive estoy planteando seriamente el comprar una tablet de Samsung en vez de un iPad. Pero también me interesa conocer tu opinión respecto a este teléfono. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo tienes? ¿O cuál comprarías en su lugar? De igual forma, si te ha gustado este video y estás interesado en comprar el S24 Ultra, también te dejo mi review. El cual creo es un video que te puede ayudar muchísimo a tomar tu decisión. Y bueno, esto ha sido todo. Si te ha gustado este video, por favor, considera regalarme un like. Créeme que eso me ayudaría muchísimo. Yo te agradezco el que te hayas quedado hasta el final. Y espero verte en un próximo video. Chao.